Gracias por estar en sintonía de tu programa Presencia. Tenemos dos invitados que nos orientarán sobre la importancia de invertir utilizando herramientas prácticas para decidir qué hacer con nuestro dinero. Hoy hablaremos bajo el tema Tomando Riesgo con Nuestras Finanzas. Nos acompaña el señor Harry Montalvo, especialista en desarrollo comunitario, puertorriqueño, residente de la ciudad de Jolio. Y también dialogaremos con el ecuatoriano Marco Luzuriaga, empresario con una maestría en administración de empresas e inversionista en bienes y raíces. Cuéntame, sé que tú vienes de muy lejos a invertir en una ciudad que no en su mayoría podrían tener esa vista de que tiene un buen futuro, de que es una ciudad que tiene promesa económica. Tú, estamos hablando de la ciudad de Holyoke, tú llegaste, ¿qué pasó? Holyoke tiene una infraestructura excepcional, yo diría. O sea, tiene los canales, tiene los edificios históricos vacíos, o sea, que están vacíos, pero ojalá se vayan a llenar. Pero tiene, si uno estaría en Boston o Nueva York, algo así sería de primera. Entonces, cuando yo vi eso, no sé, tuve la impresión que hay oportunidad ahí. Y además hay mucho apoyo de la ciudad y del estado de Massachusetts para invertir en esta zona. En el caso de Holyoke, hay muchos incentivos en esa ciudad para el que compra, tanto en los taxes de la propiedad, como también en la luz. Holyoke es una de las ciudades que produce su propia luz. Y la luz es bien, súper, súper barata. Entonces, mucha gente ve esos puntos. También tú, como ya llevas muchos años ayudando al desarrollo de la comunidad en las finanzas, en invertir, ¿hay un alto porcentaje de hispanos que en todo lo que es Nueva Inglaterra invierten para comprarse, en este caso, una propiedad? Sí, muchos de los negociantes que existen ahora mismo en Holyoke siempre me hacen esa pregunta. Ellos ya quieren, están alquilando por varios años y ya llegó el momento de ellos invertir. Esa es la pregunta que ellos me hacen. Yo quiero invertir, yo quiero comprar esta propiedad. Entonces, ahí entra el proceso de yo ayudarle en el proceso de comprarle esa propiedad. ¿Cuál es una de las preguntas que nosotros deberíamos hacer cuando queremos invertir? Ya sea en una propiedad, en tu caso, como tú es en un negocio, ¿qué deberíamos preguntar? Sí, estoy preparado económicamente para dar ese paso para la inversión porque no es solamente invertir. Tú quieres ver que donde tú vas a poner tu dinero crezca. Hay muchos mitos en cuanto a lo que es inversiones. Mucha gente dice que la mejor manera de tú pensar en tu futuro es comprarte una casa. O a veces la gente piensa que guardar en oro también es otra forma de invertir. Y mucha gente también dice en dólares, guarda tus dólares que eso en el futuro te va a dar dinero. ¿Eso es una realidad? ¿Eso es un mito? Bueno, ahora creo que serían los euros, pero no sé. Pero mira, realmente uno tiene, si uno se pone a pensar económicamente en demanda, o sea, la población siempre está creciendo, pero realmente la cantidad de terreno, de casas, es algo que no crece tan rápidamente. Entonces, si uno se pone a pensar en eso, realmente es una inversión que tiene que resultar. Claro, a nivel local hay variedades. Uno tiene que mirar y tiene que ser prudente, tiene que tener los fondos para empezar. Pero también uno tiene que tener un poco de coraje y decir, bueno, lo voy a hacer. ¿Dónde nosotros podríamos ir a buscar información? Si yo vengo a una ciudad, estoy viendo un potencial, ¿por dónde empiezo? En la misma ciudad, mira, como por ejemplo en la ciudad de Hollywood, si tú vas a la ciudad, tiene un departamento específicamente de desarrollo económico para eso, donde ellos te pueden dar un inventario de propiedades que están disponibles para la venta. Y ahí mismo ellos te van enseñando el proceso de cómo tú adquirirlas y los programas que existen para ayudarte en ese proceso de esa inversión. Y ahora hay opciones también que mucha gente dice, es que yo no tengo un buen crédito. Yo no tengo un crédito. Entonces, ahora hay agencias también que te ayudan a establecer un crédito, arreglar el crédito. Hay bancos que no solamente se basan en esa característica para decir, sí, tú puedes cualificar. Justamente local es HAP Housing, H-A-P Housing. Entonces, ellos prestan mucho, o sea, te dan apoyo e información y educación en cuanto a comprar tu primera casa. Sí. Inclusive, esa agencia que él menciona también provee cursos para compradores de casa por primera vez. Tú como empresario, básicamente tú estás empezando nuevamente porque tienes otra carrera. Guardaste todo tu dinero, ahora tú estás invirtiendo y nuevamente empezar algo. ¿Vale la pena hacerlo? Bueno, ese es... Ese riesgo. No mucha gente se atreve a hacerlo. O sea, uno dice, a esta edad lo mejor es guardar mi dinerito, empezar a viajar. En tu caso es invertir. Estás prácticamente trayendo trabajo, fuentes de ingreso a otra comunidad también. Yo estoy convencido que esto va a resultar. Entonces, para mí no es riesgo. Para mí sería más arriesgoso poner todo el dinero en oro, porque eso no creo que sería una opción. Pero ponte en el mercado de valores, donde realmente lo que está sucediendo depende de todo, siempre de otra gente. Pero en bienes raíces, en este caso, yo estoy a cierto punto de control. Entonces, yo creo que hay, para decirte la verdad, menos riesgo. Nos damos cuenta que sí es posible asignar nuestros recursos económicos a las mejores alternativas, sin olvidarnos primero de informarnos y preguntar a los expertos en la materia. Hay riesgos que vale la pena correr. No tengas miedo. Solo recuerda que el saber es poder.